De Paca y Pampa Siento que ya te perdí, ya nada puedo hacer Siento que ya te perdí, ya nada puedo hacer De pena estoy muriendo y en mi solo hay dolor Solo quiero explicarte, no quieres escucharme Solo dame un segundo, quiero que tu me escuches Solo dame un segundo, quiero que tu me escuches Te he mentido otra vez por cuidar de nuestro amor Por evitar que una tristeza hoy sufre mi corazón Siento que ya te perdí, y por fin me estoy muriendo Solo te pido, que me escuches por favor Elegancia sexual Ramos Producciones Siento que ya te perdí, ya nada puedo hacer Siento que ya te perdí, ya nada puedo hacer De pena estoy muriendo y en mi solo hay dolor Solo quiero explicarte, no quieres escucharme Solo dame un segundo, quiero que tu me escuches Solo dame un segundo, quiero que tu me escuches Te he mentido otra vez por cuidar de nuestro amor Por evitar que una tristeza hoy sufre mi corazón Franklin Córdoba En Cajamarca Música 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 Música